Les contaré una desagradable experiencia que hace varios años me hizo entender que la maldad existe y a veces de quien menos te lo esperas. Cuando tenía 10 años vivía con mi mamá y mi hermanita de 2 años. Mi padre nos abandonó en ese momento, no sabía cuál era el motivo de irse, pero después cuando crecí supe que era un delincuente, lo metieron a la cárcel por asaltante y por abusar sexualmente de una mujer y ahí jamás lo volví a ver, mi mamá nos decía que se fue a otro lugar a trabajar para ganar más dinero, a mí nunca me importó, jamás me quiso y no me interesa que es de su vida. En esos tiempos mamá trabajaba de noche y mis abuelitos nos cuidaban, pero a mí me daba miedo que mi mamá trabajara de noche, porque contaban que un hombre que se transformaba en cerdo, espantaba a la gente y los correteaba. Por suerte a mamá no le tocó, pero a mi tío sí, él era un borracho y todos los fines de semana se iba a las cantinas a gastarse el dinero que se ganaba de albañil. Una vez venía muy borracho por un callejón, ya pasaban de las 12 de la noche y no había nadie en la calle, en eso a lo lejos de un cerdo grandote, al acercarse más vio con detalle que éste tenía unos colmillos enormes y bramaba de una forma tan horrible, éste se le fue encima a atacarlo y lo persiguió hasta llegar a su casa. Ese hombre se le bajó la presión del susto y esto hizo que se le quitara la mala costumbre de irse a tomar en las cantinas por las noches. Después pasaron los años y esa historia fue desapareciendo. Yo crecí y en ese tiempo ya había cumplido 19 años, yo dejé de estudiar por problemas económicos y tuve que ponerme a trabajar en un mini super. Mi propósito era ahorrar dinero para después de un año meterme a estudiar ingeniería industrial. Quería demostrar que podría lograr mis metas y así tener un trabajo bien pagado. Luego conocí a una chica muy linda, ella se volvió mi novia y su nombre era Vanessa, la amaba con todo mi ser. También dejó de estudiar mientras conseguía trabajo de mesera en una taquería del boulevard. Yo solo la veía los domingos por la mañana, ya que ese día era mi descanso. Una noche de sábado me desvelé leyendo un libro, pues al otro día yo no trabajaba, pero el sueño ya me estaba ganando así que mejor apagué la luz y cerré los ojos. En eso algo cae en la lámina de mi cuarto y pensé que era un gato, pero este se sentía más pesado. Aparte rascaba fuerte la lámina y así se subo por un rato. Después se pasó al cuarto de mi mamá y mi hermana tenía demasiado miedo. Se escuchaba su respirar arañar las paredes, de ahí di un brinco al patio y dio un espantoso aullido. Me asomé por la ventana, madre mía, cuando veo un perro enorme saltando la reja que daba a la calle. Ahí en mi colonia hay bastantes perros, pero ninguno ladró en ese momento. Pensamos cómo un perro pudo haber subido a la casa, o tal vez era un gran danés que andaba perdido. Esa fue la única vez que apareció en mi casa. Una semana después todo mundo contaba que el Nahual volvió a aparecer y esta vez mató a dos mujeres y hasta les chupó la sangre. Conforme pasaban los días, los asesinatos seguían. En un mes llegaron a encontrar a más de 10 mujeres sin vida. Algunas fueron ultrajadas muy cruelmente y en los encabezados de los periódicos acaban. El Nahual ataca de nuevo. Las noticias decían que los forenses encontraban pelos y baba de canino como evidencia, determinando que el criminal era un perro. Un señor, dueño de un rancho, dio el testimonio de haber visto que era un perro enorme de color negro, tenía unos colmillos filosos, ojos rojos y emanaba un olor apestoso. Este le había matado varias vacas de ese rancho. Mi preocupación era Vanessa, ya que ella salía a la una de la mañana de trabajar. Mejor le pagaba el pasaje de regreso. No podía dormir sin saber que ya había llegado a su casa hasta que me hablara. Para mi mala suerte, un chico renunció en mi trabajo, así que tuve que cubrir turno de la tarde hasta el amanecer. Ya no podía saber de mi amor, hasta que salía y veía su mensaje de texto. Yo en ese momento me sentí aliviado. Lamentablemente sucedería lo peor. Era un viernes muy temprano. Yo revisé mi celular y no había ningún mensaje de Vanessa. Entonces le marqué varias veces, pero ninguna me contestó. Esto me estaba dando mala espina, por más que insistí. Me entró una preocupación tremenda. Corrí a su casa. Esta se encontraba a 15 minutos, así que me apuré lo más posible. Al llegar me encontré con la sorpresa de que había mucha gente dentro con una expresión de tristeza y en eso vi a la tía de Vanessa y me acerqué a preguntarle que si qué le había pasado, que si dónde estaba. Le estoy marque y marque y no me responde qué está pasando aquí. Su tía con una cara llena de lágrimas y el alma destrozada me dijo algo que jamás hubiera querido escuchar en mi vida, haciendo que mi corazón se partiera en pedazos. Ella contestó diciendo que esto no podía estar pasando. Vanessa se nos ha ido. Está muerta. Ese maldito Nahual la mató hace rato. Nos dieron la noticia. Encontraron su cuerpo tirado dentro de un terreno baldío y no puedo creer que mi sobrina esté muerta. Su mamá está con ella y tienes que ir a verlas. Mi felicidad había desaparecido. Sentía que mi vida ya no tendría sentido. Había sufrido una gran pérdida. Mi primer amor se fue para siempre. No voy a describir las condiciones en las que se encontraba su cuerpo. Solo puedo decir que mi amor no merecía morir de esa manera. En su entierro juré venganza de ese maldito animal y que éste pagaría, con sangre, haberme arrebatado lo más preciado que tenía en mi insignificante vida. Al día siguiente, la policía capturó al presunto Nahual. Éste era un hombre de avanzada edad que le hacía de chamán su nombre Tomás Suárez. Todos lo señalan que él era el culpable de los asesinatos. Las personas que lo conocían sabían que en aquellos tiempos él era el cerdo que salía a espantar a inocentes. Le harían un juicio y yo, como mucha gente de las víctimas, queríamos justicia, salimos a protestar al palacio municipal, amenazando con quemarlo si no le daban una pena de muerte al chamán. Pero resulta que ese mismo día en la noche, mientras éste se encontraba encerrado, un ganadero fue atacado por el Nahual, dejándole heridas graves. Por suerte, el señor vivió y quedó claro que don Tomás no era el verdadero Nahual. Salió libre. No había pruebas que demostraran su culpabilidad, pero don Tomás fue agredido físicamente por unas personas que le tiraron piedras, causándole una herida en la cabeza. Yo no me quedaría con los brazos cruzados, buscaría la manera de matar a ese maldito, pero lo primero sería encontrarlo, saber cuándo y dónde atacaría. Los días que pasaron, hubo otras víctimas y como siempre, eran mujeres. Mi primo, que era el policía, me mantenía al tanto de los hechos, pero nadie se esforzaba. Todos tenían miedo, pero yo buscaba la manera de poder lograrlo. Entonces, pensando, me di cuenta que si había alguien que sí me podía ayudar. Fui hacia la comunidad de Ruiz Cortines. Allá es donde vivía el chamal. Él era el único que podía ayudarme, ya que ven cosas de otro mundo. Solo era cuestión de convencerle, o si me pedía dinero, yo se lo iba a dar. Preguntando, di con su casa. Y era una vieja choza, a la orilla de un cerro. Llegué saludando, y salió a preguntar, que si qué se me ofrecía. Yo le dije, don Tomás, vengo a pedirle su ayuda. Necesito acabar con esa bestia, y usted es la única persona que me puede ayudar. Él me dijo, entonces vienes porque crees que yo soy un Nahual. Ya les dije mil veces que yo no lo soy. Yo le dije que se esperara. Pero mi motivo de venir es por lo mismo, quiero encontrar al Nahual. Discúlpeme joven, yo no tengo nada que ver con eso, y que tengas buenas tardes. Por favor, don Tomás, escuche, ese maldito animal, me arrebató, lo más preciado que tenía en la vida. Y no voy a descansar, hasta verlo pagar. Yo sé que usted puede ayudarme. Mire, tengo dinero, o le doy, lo que usted pida, pero no me deje solo. Él dijo que estaba bien, y me dijo que pasara a su casa. Mira muchacho, como tú, muchas personas quieren la cabeza del Nahual en bandeja de plata, pero ese ser es muy peligroso. Yo le dije que a mí no me importaba si tengo que morir, mientras vengue la muerte de mi amada, yo estaré feliz. Déjame contarte algo, dijo don Tomás. Hace varios años, yo era el Nahual, transformado en un cerdo que espantaba a la gente de noche. Solo lo hacía por diversión, y también para robar comida, porque no, pero nunca con la intención de matar a alguien. Mi fallecida esposa, estaba muy mal de salud, entonces me transformé, para robar una farmacia. Al querer entrar, un hombre me vio y me agarró, llevándome, intenté asustarlo, hablando, aunque se espantó, me apuntó con una pistola, yo le supliqué que no me matara, yo era un ser humano. Quedó sorprendido, pero me amenazó con jalar el gatillo y entregarme, si no, le daba el poder de transformarse. La vida de mi esposa estaba en riesgo, y necesitaba llevarle la medicina, lo antes posible. Tuve que decirle que sí, para poder salvarla. Durante una semana, iba a mi casa, para que le realizara un ritual de posesión, entregándole mi poder. Él tenía que sacrificar, el animal, en el que se quería transformar, y fusionar su alma, con la de él, durante la luna llena. Escogí un perro, entonces, yo le otorgué, el don de la transformación, y dejé tener el poder. Pero me arrepiento, de haberlo hecho, no sabía, que era un miserable, criminal. Todo es culpa mía, así que debemos detenerlo, para que la gente inocente, deje de morir. Yo le pregunté, que si, cómo lo matábamos. Recuerda, que él no es inmortal, así que muriendo el perro, se acaba la rabia. Don Tomás me preparó, para poder enfrentarlo. Él, por así decirlo, tenía contacto con el Nahual, y había una conexión entre ellos. Él podía sentir, dónde se encontraba. Cuando él me estaba contando, un señor llegó preguntando por él, sin querer, era el ganadero, que fue atacado. Se llamaba don Ernesto, y también vino a pedir ayuda, en Nahual, y en el cerro. A unos kilómetros de su rancho, éste bajaba a alimentarse de sus vacas, becerros y ovejas. Suplicando, por ahuyentar al animal, de pronto se me ocurrió un plan, para poder atraparlo. Nos pusimos de acuerdo, don Ernesto, mandó a sus trabajadores, para hacer un profundo hoyo, a un lado del árbol de aguacate, dentro de su terreno. Como tiene borregos, sacrificamos a dos, y los colgamos en el árbol. Y sus vísceras, las colocamos. Abajo, la sangre, atraería, a este maldito animal. Tapamos el hoyo, con una manta, cubierta con hojas, para que el Nahual, no se diera cuenta, y cuando se acercara, a comer, caería en el hoyo, quedando atrapado. Nos escondimos, a unos metros, entre los arbustos. Don Tomás, cargaba una escopeta. El chamán, traía un líquido de flores, con agua bendita, muy fuerte, que dijo, que le provocaría, un disgusto. Yo, por mi parte, un machete filoso, con ansias, deseaba liquidarlo, y deseaba enterrárselo, y darle machetazos, por todos lados. Después de una hora, todavía no aparecía. En eso, Don Tomás dice, ya se está acercando, porque siento su presencia. Entre el inmenso monte, se escuchó un aullido, señal, que el Nahual ya venía. Corriendo con fuerzas, a lo lejos, vi el enorme bulto, saltar, el alambrado, con una velocidad increíble. Él se acercó, y antes de llegar a la carnada, este se paró en dos patas. Este era enorme. Cuando cayó en la trampa, corrimos a atacarlo. Vi el internazo, enseguida sus temibles ojos rojos, se fueron sobre mí. Pero este dio un increíble salto, cayéndome encima. Tenía al enorme perro aplastándome. El miedo me paralizó. Su asquerosa baba caía en mi cara. Acercó su trompa para olerme, pero en ningún momento intentó atacarme. Solo se me quedó viendo misteriosamente. No podía entender el motivo. Don Ernesto le disparó, pero Don Tomás se interpuso provocando, que le mordiera la mano, hasta casi arrancársela. Aguantó el dolor, para rociarle el líquido, haciendo que éste se atorara. Lo soltó y el nahual se tambaleaba. Estaba mareado. Entonces aproveché y con toda mi furia, atravesé su estómago con el machete. Cayó al suelo agonizando. Se quejaba de dolor. Tomé el hacha de Don Ernesto, pensando en hacerlo pedazos. Él se fue a pedir una ambulancia. El chamán se desangraba. Me dirigí a él. Con todo el odio del mundo. Ahora sí, maldito perro. Te llegó tu hora. Esto es por matar a mi novia. Cuando increíblemente, el nahual habló. Una voz sin fuerzas me dijo. Espera por favor. No me mates, hijo. El nahual cambió su rostro, al de un hombre diciendo, que era mi padre. Quedé impactado. Al ver, que de verdad era mi padre, esa cara jamás se me había olvidado. Se veía igual, como la última vez que lo vi. No podía creer, tal vez me estaba engañando. Pero Don Tomás confirmó que sí era el hombre con el que traspasó sus poderes. Por eso sé que apareció en mi casa y no me hizo daño. Me suplicó que no lo hiciera nada, que lo perdonara. Él nunca quiso matar a nadie. Era el poder el que lo controlaba. Pero no me apiadé de él. Usted no es mi padre. Y jamás lo será. Usted no tiene el perdón mío ni de Dios. Quizás, de un hachazo le volé la cabeza. Su sangre salpicó mi rostro. Lo despedacé. Sentí una gran satisfacción. Por fin, mi pueblo dejaría de sufrir. Al día siguiente, en los periódicos, yo era la noticia principal. Joven, mata al Nahual. En la foto salía sonriendo, cargando su cabeza. El presidente municipal reconoció mi valentía. Don Ernesto, en agradecimiento, me puso dos novillos a mi nombre. La gente del pueblo me respetaba. Pero hasta el día de hoy, jamás le dije a mi madre, ni a nadie, que el Nahual era mi padre. Solo don Tomás, que descanse en paz, sabía la verdad. Espero que te haya gustado esta historia. Y como siempre, muchas gracias, y hasta la próxima.